¡Hola niños! Y bienvenidos otra vez a DCTC en Español. Hoy vamos a estar jugando con nuestra estación de buses. Esta estación de buses tiene cuatro puertas. Una puerta roja, una puerta verde, una puerta azul y una puerta amarilla. Rojo en inglés se dice red, verde en inglés se dice green, azul en inglés se dice blue y amarillo en inglés se dice yellow. ¡Oh! Pero para abrir esas puertas tenemos a unos amiguitos. El primero es Marshall, patrulla del océano. Marshall tiene su traje de buceador en color rojo y azul, miren todos sus detalles, ¿verdad? Que está muy lindo. También tenemos a Rocky, nuestro perrito de color verde, su traje tiene un poco de verde y azul y también es para bucear y andar en el agua con los peces. Aquí está Rocky. Por acá tenemos a Chase, su trajecito tiene un poco de azul y celeste, celeste en inglés se dice sky blue, también tiene amarillo. ¡Wow! No olviden dejarme un comentario diciéndome cuál de todos estos trajecitos les gusta más. Y también tenemos a Rubble, su trajecito es amarillo con un poco de azul y un poco de negro. Y negro en inglés se dice black. Nuestros perritos ya están enfrente de nuestras puertas, así que ahora vamos a abrir las puertas para ver qué sorpresas se esconden dentro. Y la primera puerta que vamos a abrir es la puerta roja, la puerta de Marshall. Aquí vamos. La primera sorpresa que tenemos es un Mashems. Este Mashems es de Iron Man, él es un superhéroe de color rojo con una cara amarilla y está un poco serio. ¿Les gusta Iron Man? ¿Cuál es su superhéroe favorito? Déjenme un comentario. También tenemos a nuestra linda Peppa Pig con su trajecito de color rojo y no tiene zapatitos, así que creo que está lista para ir a la playa. ¿A cuántos de ustedes les gusta la playa? ¿Verdad que es muy bonita? A mí me gusta mucho nadar. Y por último tenemos a nuestra adorable Domo. Esta vez él tiene un trajecito que parece ladrillos, porque su trajecito es rojo y tiene muchas líneas que son de color blanco. ¿Verdad que sí parecen ladrillos? Y esas son todas nuestras sorpresitas rojas. Hora de abrir la siguiente puerta, es la puerta verde. Y en esa puerta tenemos a Rocky. Veamos qué hay atrás de esta puerta sorpresa. ¡Tarán! Lo primero que tenemos es a esta adorable ranita de color verde. Miren su sonrisita. Esta ranita está muy, muy linda. Otra sorpresita verde es Linterna Verde. Y él es otro superhéroe. Así que si Linterna Verde es tu superhéroe favorito, no olvides dejarme un comentario diciéndomelo. Y también tenemos a un adorable y muy pequeñito Minion. Este Minion hawaiano se está comiendo una banana. Y tiene un trajecito verde. Miren esa sonrisa. Y estas son todas nuestras sorpresitas de color verde. Siguiente puerta, la puerta de color azul. Y ahí tenemos a Chase. Vamos a abrir esta puerta. ¡Tarán! Lo primero que tenemos es a este perrito Chase de Misión Canina. Miren su traje. ¡Wow! Su mochila me encanta. Es de color negro. Y miren, trae un casco. Es un perrito muy rápido. Y también tenemos a Groñocito. Él es un osito cariñosito de color azul. Y en su pancita tiene una nube de color azul también. Miren esa carita. ¡Oh, oh! Esta es nuestra última sorpresa. Se parece mucho a este Groñocito. ¡Es otro Groñocito! Esta es la versión especial que viene con muchos, muchos brillitos. Este tiene una carita un poco de travieso. Y este está un poco más feliz. O quizás se vea así por los brillos. Pero miren esas dos nubecitas en sus pancitas. No olviden dejarme un comentario diciéndome cuál fue su sorpresa favorita de este video. Y si les gustaron los gemelos gruñocitos, no olviden decírmelo. Aquí están nuestras sorpresitas azules. Ahora solo tenemos que abrir la puerta amarilla. Y esa es la puerta de Rubble. Veamos qué hay dentro de esta puerta amarilla. La primera sorpresa es un Minion Cavernícola. Y él tiene un trajecito de color marrón. Y marrón en inglés se dice Brown. ¡Wow! ¡Me encanta este Minion! ¡Oh! Pero no está sonriendo. También tenemos a un lindo Shopkins. Este es de una piña. ¿A cuántos de ustedes les gustan las piñas? Voy a estar leyendo sus comentarios. Esta es tu fruta favorita. Las piñas son muy dulces. Y esa carita adorable. ¡Oh! También tenemos a otro Rubble. Esta es una minifigurita. Cuando él era un cachorrito. Tiene un lindo collar y un lindo sombrero. ¡Oh! Siempre fue un pequeño constructor. Es adorable. Y la última sorpresa es un Fashems. Este Fashems es de Amber, la hermana de la princesa Sofía. Ella tiene cabello amarillo, vestido amarillo y una coronita de color blanco. ¡Es muy linda! Si tu color favorito es el amarillo, Amber puede ser tu mejor amiga. ¡Aquí están todas nuestras sorpresas amarillas! Y bueno niños, eso es todo por nuestro video de hoy. No olvides dejarme un comentario diciéndome cuál de todas estas sorpresitas fue tu favorita. Y si te gustó este video, no olvides dar deditos arriba y suscribirte. Y nos vemos en el próximo video. ¡Bye! Hola niños y bienvenidos otra vez a DiciTici en Español. Es hora de jugar en la feria. Tenemos este juguetito que dice Peppa Pig, parque de diversiones. Y este es el juego del globo. Así que aquí tenemos una Peppa Pig, aquí tenemos otro juego. Y este es nuestro carrusel de globos. Por ahí atrás también tenemos un puesto de tickets. Así que vamos a sacar todo esto del paquete y empezar a jugar. Entonces aquí tenemos nuestro juguetito. Este es un juego donde podemos patear esto. Y tiene que ser muy fuerte para que la campanita suene. Esta es nuestra Peppa Pig, que es una figurita exclusiva. Porque esta Peppa Pig tiene un globito verde en su vestidito rojo. Es muy linda. Y tiene sus zapatitos negros. Así que Peppa Pig va a jugar. Veamos si Peppa Pig tiene fuerza. ¡Bien hecho Peppa! ¡Yay! Ganó muchos puntos. Esto de aquí es el puesto de tickets. Ya que para subirte a nuestro carrusel de globos necesitas comprar un ticket. Y la vendedora puede ser Peppa. Porque las puertas se abren. Y aquí tenemos algunas cositas. Pero podemos poner a Peppa Pig acá atrás. Para que ella se ponga a vender los tickets. Para usar nuestro carrusel podemos hacerlo más grande. Simplemente alando esto. Así. Y ya podemos poner en una de las canastitas a Peppa Pig. Y nuestro carrusel va a dar vueltas. ¡Yay! Da vueltas muy rápido. Pero eso no es todo lo que tenemos. Porque si vamos a la feria necesitamos... ¡Helados! Así que aquí está el carrito de helados de Peppa Pig. Que incluye una mesita para los clientes que compren helados. Un carrito para que llevemos a todas partes nuestro puesto de helados. Una Peppa Pig especial que tiene unas cositas en su vestido. Y también nuestro cartel que dice que vendemos helados. Así que vamos a abrir este paquetito también. Ok. Aquí son las piecitas que tenemos. Este es el carrito de helados de Peppa Pig. Acá tenemos un cono de helado. Este es una paleta. Estos son unos panquecitos. Por acá tenemos la caja registradora. Acá dice Peppa Pig. Y estas dos partes de acá abajo son para que conectemos nuestra moto. Entonces esta es nuestra moto. Es de color rojo. Y tiene tres llantas de color negro. Y lo que tienes que hacer es simplemente conectarlo. ¡Y listo! Ya puedes tomar tu moto. Junto con nuestra Peppa Pig especial. Que en su vestidito tiene una paleta y un cono de helado. Son amarillos en su vestidito rojo. Entonces sentamos a Peppa Pig ahí. Y ya la podemos llevar junto con nuestro carrito de helados. También podemos sacar estos helados para cuando el cliente venga. Aquí quitamos uno. También el panquecito. Y nuestra paletita. ¡Y listo! Este es nuestro cartel. Tiene la cara de Peppa Pig porque ella es la vendedora. Tiene helados y también un pastelito. Es muy linda esta señal. Y también es de color rojo. Y rojo en inglés se dice red. Y para que nuestros clientes coman necesitamos una mesita. Así que tenemos esta mesita con una sombrilla por si hace sol. Esta sombrilla es de color rojo. Nuestra mesita es de color rosado. Y la parte de abajo de nuestra mesita es de color amarillo. La mesita tiene varios agujeros para que pongamos los postres que nos compren. Si nos compran un helado, podemos ponerlo ahí. Y nuestros clientes se lo pueden comer. Ya tenemos todo lo que necesitamos para nuestra feria. Ahora tienen que venir nuestros amigos. Aquí tenemos nuestro carrusel de globitos. Tenemos nuestro juego por acá. Y allá está el puesto de helados. Ya tenemos a nuestras dos Peppa Pig en sus puestos. Allá está la Peppa Pig que vende helados. Y ahí está la otra Peppa Pig que vende los tickets. Estos son nuestros amigos. El primero de ellos es George. George es el hermano de Peppa Pig. Y George tiene una camisa de color azul. Y en su camisa tiene una ranita de color verde. Azul en inglés se dice blue y verde en inglés se dice green. También tenemos a Rebeca Liebre. Rebeca Liebre tiene un vestidito de color celeste y unos zapatitos negros. Celeste en inglés se dice sky blue. Y negro en inglés se dice black. Seguimos con Sucia Oveja. Sucia Oveja es de color blanco. Pero también está utilizando un vestidito con rayas rojas y blancas. Y blanco en inglés se dice white. Esta es Candy Gata. Candy Gata princesa. Candy Gata está utilizando un trajecito de princesa de color turquesa. Con sombrero, vestido y zapatos de color turquesa. Y turquesa en inglés se dice turquoise. Y por último tenemos a nuestro amigo Pedro Pony. Pedro Pony tiene una camisa de color amarillo, zapatitos y gafas negras. Amarillo en inglés se dice yellow. Y negro en inglés se dice black. Ahora todos nuestros amigos pueden divertirse en la feria. Primero nuestros amigos van a jugar a ver quién es el más fuerte. Y la primera va a ser Rebecca Liebre. Aquí vamos. ¡Oh, lo logró! Sigue George. ¡Listo! Es el turno de Candy Gata. ¡Yay! Ahora sigue sucio oveja. ¡Listo! Y por último Pedro Pony. ¡Oh, oh! ¡Listo! ¡Oh, oh! Peppa Pig se cayó. Ahora nuestros amigos tienen que comprar tickets. Pedro Pony y Rebecca Liebre están comprando los tickets para subirse al carrusel de globos. Ellos serán los primeros. Aquí vamos. ¡Oh, oh, oh! ¡Divertido! Ahora es el turno de Candy Gata y Sucia Abeja. Aquí vamos. ¡Yay! Ahora sigue George. Pero George no se quiere subir solo. Así que su hermana Peppa Pig lo va a acompañar. Aquí vamos. ¡Yay! Eso fue muy divertido. Pero ahora es tiempo de comer helado. Y ahí están todos nuestros amigos haciendo fila para comprar helados. Ahora todos nuestros amiguitos están comiendo mucho helado. Y bueno niños, eso es todo por nuestro video de hoy. Aprendiendo colores y divirtiéndonos muchísimo con nuestros amigos de Peppa Pig y la Feria. Si les gustó este video no olviden dar deditos arriba y suscribirse. Y nos vemos en el próximo video. ¡Bye! ¡Bai! ¡Bai! ¡Chau!